...de mi cabeza. Y después de solo estar, un día fui a un puesto, un talón de runa, y me acordé de una poescarita de mi abuela que decía, Rosa me puso mi madre para ser tan desgraciada, porque no hay rosa en el mundo que no muera de sojada, y me salieron 250 compras más en el tomo 2, y esa fue editada por Dunken, el editorial de Buenos Aires, y estoy, sí, estoy viniendo justamente de presentar, de firmar el libro en la Fede Internacional del Libro en Dunken. En Buenos Aires. En el Tafo ahí de Dunken. La que planteé coplas, la gente, muy bien. Serafina Paredes y la copola de Vierte. Exactamente. Y esto viene ya de las raíces, de hasta años, de varias generaciones, esto de la copla de la música de ustedes. Sí, porque la familia nuestra es muy musiquera, bueno, salta a todo el mundo, salta y como un cantor, ¿no? Y si no lo ves, se hace. Y si no, y con un mal de que encima... Claro. En realidad ya estoy en Salta, viviendo, nací, pero mi abuela Serafina me dejó una peña de fórmula que tengo tu mamá en Cucuy, así que estoy trabajando en Salta y... O sea que, en los dos lados viviendo. Exactamente. Y ahora voy a hacer una gira de prensa para mostrar un poquito la riega, porque nunca había venido, me dijeron que es re culturoso este lugar, y no lo dudo. Así que, bueno, vine a hacer mi material. Yo tengo... La próxima, me sube que ahora la idea, la próxima tiene que venir, ahí hay que hablar, Gonzalo, ahí hay que hablar con el amigo Ramírez, llevarla a la peña del patio. ¡Exacto! Ahí, que siempre hay una gran convocatoria aquí en la ciudad capital para que pueda mostrar toda la ciudad. Pero, para eso ha venido aquí a turno tarde, con su amiga la guitarra para regalarnos algo de su linda música, Claudia. Bueno, te voy a regalar una chacarera de neofonía de famosa y de arreglos que se titula Sin Regreso. Con palmas. La disfrutamos. Claudia Virte en vivo hasta ahora, en turno tarde, en Canal 9. ¡Vamos! Pucha que oscura la noche se me está acabando el vino mi guitarra se ha dormido y no te tengo contigo Como un pájaro en invierno Mi corazón siente frío Tú te fuiste sin regreso como agua que lleva el frío La tristeza es un convivio El recuerdo se ha abismado Como una luz de madera en mi pecho que ha quedado Noche blanca, tarde oscura Amor de corazón dado Tú te fuiste sin regreso Pero yo no te olvidaré El día que quieras matarme no necesitas puñal Con solo dejar de amarme el golpe será mortal Como un gran gato en mi nombre Envolviéndose en mis sueños Me letreando mis babuales Endulzándome en invierno Como el gallito la vida No voltearlo con otro viento Desde a oeste está la dicha del norte a sobre el destierro Ya si fuera más fuerte Para no andarte queriendo Para endurecer mi pecho Y meterme en orde adentro No llegan que estar de oscura En amor de corazón dado Tú te fuiste sin regreso Pero ya no te olvidaré Los aplausos, señoras y señores Claudia, un tremendo Siempre hay veces que está en este disco En todo lo que está en libertad Y el último es este, Claudia Que lleva por título Pañalitos blancos y ponchos colorados Imagino que es honor a los gauchos de huevo Mira, yo creo que tiene una simbiosis De memoria en ese disco Primeramente, la memoria de las madres Ahí que están los gallitos blancos La memoria del general Güemes Como luchador de la Argentina La memoria de los grandes compositores argentinos Está una samba grabada De don Eduardo Falú La tardecida Que ha grabado también La compañera de don... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre? Oscar Valles Oscar Valles Corteño, radical en Tucumán La memoria de los pueblos aborígenes Ya que está grabada en una estrecha en Kicho Y la memoria también de esas personas Que vinieron a... Que vinieron a los barcos Si no vinieron a colonizar Sino a cortar Como lo tenía sola Porque grabé Chiquilita Bache Así que digamos que ese disco Es una simbiosis de las madres Una obra muy bonita, muy linda La música, los temas todos elegidos por usted Claudia O hay... En realidad... Trabajo en equipo No, no, no Mis trabajos... Todos tienen un mensaje de probadores Y está todo puesto pensado No hay nada al azar Incluso el título Y hay un 80% de producciones mía De letra, música y arreglos Y así que bueno... El disco... O sea que hay una dedicación importante ahí No sé de dónde... Citarse, de escribir, de que insultan ahí Diferentes sensaciones Sí, vos sabés que a mí la composición En realidad a veces estoy parada Porque vos sabés que me viene como un duende mágico Y jamás sé cuándo voy a dejar de escribir Me viene así una emoción Y me va en cinco minutos Me acuerdo porque los otros días estuvo visitándonos Demi Carabajal Que era hermano de Penteco Y decía lo mismo Yo salgo, ando por la calle Y siempre ando con una libretita O tarareo, claro O grabo algo y después bueno Me acuerdo de lo que soy Es un poquito eso también Totalmente Pero a veces nosotros las mujeres Tenemos tantas ocupaciones con la familia Yo le escribí una canción con lápiz de ojos No tenía lápiz de entonces aquel lápiz Un delineador Exactamente O sea, Claudia, la inspiración Digo, viene en cualquier momento Bueno, para la cuisera Y la libretita Pero bueno, qué lindo eso Bueno, Claudia ¿Y cómo sigue todo ahora? ¿Cómo sigue este año? ¿Qué viene en cuestión artística? Bueno, yo nunca paro Con el tema de componer La verdad que no me interesa Ni la fama Ni la competencia Ni nada de eso Me interesa el canto sentido De probadores Y ahora voy a tocar el 26 de mayo En La Boca Con un maestro de la música Don Rubén Terrero Y el maestro Harden de Alemania Ellos hacen folclore de rock Jazz Y voy a participar De los pospuestos del show El de ellos Me invitan a participar Porque hacen un homenaje A mi serafina pared De mi hija y mi abuela Va a cantar una copia de Buenos Aires No la conozco a la chica Vamos a contrapuntear Y voy a cantar tres canciones En mi espectáculo Así que ¿Dónde va a ser esto? Eso es en Ya no va a traboca Después El 23 de junio Presento Los discos Porque presenten en todas partes En el salto Los libros De coplas Del Museo Hernández En el Salto Grande Vamos a hacer un Lancho Un lindis Algo lindo Y después Terminando de grabar También otro disco Que no estoy por sacar En diciembre Que eso lo estoy haciendo Ya en el estudio Ya en Buenos Aires En El Sabedro Acabo de grabar En Nostalgia del Norte El título Hay 10 temas de mi autoría Y los demás Grandes autores Y lo importante De este trabajo Es que Está grabando conmigo Que no sé si te acordás De Scioli El que grabó con Mercedes Los últimos discos El que enista Hizo 4 temas míos Dos taquirales Un carnavalito Y el contrabajista La ponera En el salto Nostalgia De ese cantante Hay muchos amigos La verdad que Importantes Dentro de la música Que van a estar Presentes A lo largo de Las diferentes propuestas Este año Va a estar listos Bueno Claudia Gracias por venir Le contamos a la gente Que Claudia también Ya se va aquí De turno tarde Y ya se va Ya está volviendo A su santa querida Así que agradecemos Por estos minutitos Bueno yo esta tarde Estuvimos con Los primas de Gonzalo Sorayne Acá en La Rioja Muy bien Le agradezco La generosidad Saludos a Gonzalo También La magia de la gente La Rioja Los primas de Gonzalo Al tanto A todos los vistes Que hay acá A los vistes También voy a saludar Así que A Andrea Que nos hicieron hoy En talleres espaceros Uy que horrible Que buena Arbitrío Exactamente Los riojanas Mejor es Mejor Que te parece Y tomamos un vinito Viña Riojana Como quiere que sea No se puede ir sin Un buen vino Bueno te cuento Una intimidad Yo tengo la peña Portoria en Salta Y tenemos dos opciones Que vino a la casa Dos mismo hermanos Y viña Riojana Porque O sea que fue un riojano Me dejó una promo Y gustó la torre Canta la gente Así que me dice Un chico Pero vos tenés que venir a Salta Y yo No tengo dos hermanos Claro Tengo punta torral Y de Y de Y normalmente De la casa Domingo O viña Riojana Yo lo conocí Para los que vamos En algún momento O viajamos a Salta ¿El clave dónde Está ubicada la peña? Para ir a buscar La peña La peña En realidad No está en Salta La peña está en Cujuy En la quebrada De Maguarda Por mamá Sí Yo la tenía La peña La peña en la Valgache El Rancho de los Alegres Pero Dejé ese lugar Y me fui a Pumamanta Por mi abuela Que me pidió Fuerte turismo internacional Ahí también Sí Es una vidriera Bastante importante Hay 40 bandas Trabajas en mi peña Porque hay gente De Santiago De Tucumán Que salta muchísimo Que ahora se integró Oceso en Chihuahua Y de Cujuy Muchos también Así que La peña Y Claudia Vitte Sí Claudia Vitte Siempre ando Haciendo prensas Cuando vamos a Pumamarca Buscamos la peña Y Claudia Vitte A ver la visión de un éxito Ahí Totalmente Son impresionantes Infaltables ¿Entiendes? Hay cuando show Es un ambiente sensacional Sí Y obviamente La promoción del ritmo Sí Bueno Bueno había más antes Ahora hay un poco Pero sigue Sigue estando La gente Ocaña Mucho de vosotros Las peñas Las tenemos De lunes a lunes Todo el día De lunes a lunes Que va Nosotros estamos Porque Es tan sorpresivo Llegan delegaciones De Francia Gente Alemania Nunca sabes Quién llega Y quién Así que no Llegan enamorados Del lugar Totalmente Bueno el norte Grande Es muy bonito Cantos de güero Cantos de güero Ay O sea Estuvimos también Con la gente Cantos de güero Un saludo Gonzalo No quiere que dejemos A nadie A agradecerle Porque hay gente amiga Y gente que no No solamente eso Sino que nos atendieron Muy bien en su casa Exacto Nos hicieron Piso a casera Uh Muy bien Los changos De cantos de güero Muchísimas gracias Se va Pero satisfecha en todo También Bueno Antes de la despedida Y de su regreso a Salta Nos vamos con algo más Vamos a recordar A don Corti Cafrune Uh Yo no Vamos a recordar Yo me Me crié con estos autores Con un corti Cafrune Con Eduardo Con Daniel Así que voy a recordar Mi infancia Con esta zambita La primera que aprendí A los 7 años Agradecemos la visita Claudia Gracias por venir A ustedes Gracias por recibirme Y la esperamos pronto Por aquí O nos vamos A Purma Barca Nos esperamos A todos Claudia Virte Señoras y señores En turno tarde Y con ella Nos vamos a ir A la pausa Perdona niña Se un día De mi promesa De amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Entonces yo no sabía Perdona Este destino cantó Te ame Te ame no puede Es la zampa que esta noche dejarte Abrazada y gritada, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdonar Nunca no me salvaré No llores, niña, no quiero perderte esta noche llorar Quisiera, pero no puedo todo este fuego amar Quisiera, pero no puedo perdonar Todo este fuego amar Tú tienes otro destino, no hiciste para qué Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zampa esta noche que cante Abrazada y gritada, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdonar Otra promesa lo haré No llores, niña, no quiero perderte esta noche Aplausos Aplausos Aplausos